Lleve en la ciudad de Cali, pero especialmente acá en la barra de Siloé, hoy sábado 7 de enero de 2023. Sigue lloviendo a estas horas de la noche, después de las 8, acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la barra de Siloé, llueve pues, hoy 7 de enero de 2023.